Como el mar por la noche la ciudad En silencio siempre estar Avanzando en soledad por el camino yo iré Me guiará esa voz que puedo oír a lo lejos desde aquí Y jamás yo me rendiré buscando esa luz brillante y suave Eres tú que me ha hecho sentir bien Tu alma grita dentro de mí Sin importar lo lejos que ella pueda estar Aún la puedo escuchar ¡Gracias por ver el video!